buenos días a todos los amigos amigos cómo están bueno yo en este momento como ando de modo de vacaciones saludos para todos andamos aquí en la preciosa playa de sentinela está precioso el día hermosísima así que por ahí le voy a hacer algunas muestras unas tomas por ahí así que saludos para todos pero por ahí hay unos juegos para andar los juegos en un botecito para que ando disfrutando un poco y relajándome descansando aquí estoy en las hermosas playas de sentinela no van a creer estoy toda quemada dios mío aquí estoy en el muelle se ve hermoso el muelle pero vamos a ver una vueltita por allá viene llegando viene llegando gente, viene llegando público así que por acá estoy yo cuéntenme un poquito ustedes cómo le han pasado yo creo que bien y ahí por allá el enfoco hay gente está rica la playa hoy día ocho y media la gente ya se anda bañando el agua está tibia yo por acá está bello el día bello, bello, bello y que un rato más andaré por la por las aguas de sentinela y la rata le voy a fijar un poco donde está la el lado de antiguo siempre el agua se va a tener la vuelta el agua se va a matar se va a matar se va a matar se va a matar se va a matar